amor a la historieta. En Villa El Salvador entonces trabajé con niños que trabajaban ahí, que estudiaban en el colegio Fe y Alegría y también con alguna de sus madres de familia que asistían. Y había un solo universitario, recuerdo que asistía a estas sesiones que teníamos allí. A partir de esa experiencia que nos llevó poco más de un año de manera sostenida cada semana, escribí un libro que se llamó para hacer historietas y que parte de la misma apuesta de fe que tuvo ese taller y es que cualquier persona puede aprender a hacer historietas, no solamente quienes nacen con el don del buen dibujo. Muchas veces he asistido a esas experiencias, entusiasmos editoriales que creen que juntando a un excelente dibujante y a un buen escritor se van a hacer muy buenas historietas y eso no necesariamente es así. La historieta es un medio distinto al solo dibujo y a la sola literatura. Son cosas distintas. En la historieta se integran la palabra escrita y la imagen dibujada. En estos talleres además pensamos y pensamos que no necesariamente quien hace una historieta se va a convertir en un gran artista. De repente sí, ojalá, pero no necesariamente. Entonces el sueño ahí es alfabetizar en el lenguaje de la imagen e integrada la palabra escrita. Que la gente pueda expresarse, narrar sus historias, relatar lo que tiene en la imaginación, en la cabeza, en sus necesidades, las que quiera contar, a través de este medio. Algunas personas que asisten a los talleres, me ocurre siempre, suelen decir, pero yo no sé dibujar. Y ponen el parche antes de que se vea ningún dibujo de ellos. Comienzan manifestando ese temor a hacer el ridículo, ese temor a no avanzar en lo que se quiere aprender. Pero, digo yo, para hacer historietas no es imprescindible dibujar muy bien. Se pueden hacer historietas dibujando de manera defectuosa. Y pueden hacerse muy buenas historietas, quiero decir. Desde luego, siempre será mejor, claro, que alguien se desarrolle como dibujante. Pero en la historieta lo importante realmente es la capacidad de narrar. De narrar en dibujos. Entonces, un excelente dibujante puede ser un pésimo historietista, si es que no sabe narrar a través de los dibujos. Son cosas distintas. Puede ser extraordinario en un espacio único como dibujante, pero eso no significa que haga buenas historietas. Son cosas distintas. Entonces, partimos de esa apuesta de fe. Cualquier persona, todas las personas, pueden aprender a expresarse a través de la historieta. Esto no es demagogia. Hay, por ejemplo, todos pasamos por esa experiencia que es aprender a leer y escribir. Pienso yo que escribir es mucho más difícil que dibujar. De eso estoy convencido. Lo que pasa es que para aprender a escribir, imagínense una letra F, una letra G, una H, etc. Una J, una P. Pues tenemos un adiestramiento. Hacemos primero palotes, hacemos círculos y hacemos espirales sobre estas dos líneas, tres líneas. Nos van enseñando con mucha paciencia a nuestros profesores hasta que podamos nosotros poco a poco dibujar esas letras. Y nadie nos exige ni nosotros mismos que de buenas a primeras nos salgan bien. Porque ¿qué cosas son esas letras? Son convenciones, son abstracciones y hasta creo que digo mal abstracciones porque no es que abstraigan, digamos, una figura que podemos ver en la realidad. Son signos difíciles de hacer pero que aprendemos todos a hacerlos al escribir. Hasta ese momento, hasta el momento en que aprendemos a escribir, que eso ocurre hacia los seis años, siete, hasta ese momento hemos dibujado de manera libre sin que nos presionen porque nos vino en gana dibujar a los cuatro años, a los cinco años. Dibujamos con los materiales que nos daban y con esos materiales aprendimos a dibujar rostros, aprendimos a dibujar cuerpos, a nuestra manera, claro, en movimiento, en diferentes situaciones, aprendimos a dibujar al tío, al papá, a la mamá y fuimos narrando lo que nos acontecía, las cosas que veíamos con nuestros dibujos. Los estampábamos a veces en las paredes, a veces en los cuadernos, en la mesa, en cualquier superficie y nos celebraban, ¿se acuerdan? Se alegraban de cómo podíamos dibujar y después, ¿qué pasó? Todo lo contrario. A partir del momento que aprendemos a leer y escribir, prácticamente no solo no se nos celebra a esas edades, sino que se nos baja. Se nos dice, oye, ya estás grandazo para estar con dibujitos, ya tú pasas a una edad más seria, ya te corresponde aprender a escribir algo firme. El dibujo pasa a ser algo como propio de una etapa casi primitiva, que es la infancia. Bueno, esa experiencia, ese privilegiar la lectoescritura por sobre el dibujo, es algo que ocurre no solamente en el Perú, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo.